Buenas. Hoy traigo otra waifu, no hay mucha información de ella pero es una de las personajes más queridas en el mundo de los H's, hoy hablaré de Olga Discordia. Serie. Kuroinu. Género. Mujer. Alias principal. La reina oscura. Olga Discordia es un personaje de la serie Kuroinu, que aparece en el primer juego. Olga Discordia es un personaje waifu enrollable en mudare. Información. Cabello. Hasta el tobillo, negro, que cubre los ojos, con raya al costado, pelo lateral, recto ojo sámbar. Cuerpo. Pechos grandes, oscuros, maquillaje, piercing en el pezón, orejas puntiagudas, delgado, tatuaje, pezones visibles, adulto joven. Ropa. Brazo puños, cabo, crop top, corona, independiente mangas, pendientes, tacones altos, vestido de la criada, el tocado de la criada, bragas, hasta el muslo botas. Artículos. Cetro. Personalidad. Arrogante, frío, estoico, obstinado papel. Elfo, noble, reina reinante. Materia de. Confinamiento, embarazo. Novelas visuales personaje principal. Kuroinu Kedakaki Seijouakuda Kunisomaru. Descripción. La orgullosa reina de los elfos oscuros, conocida por su largo cabello negro y su expresión apática. Los elfos oscuros puros son extremadamente raros, incluso más que los elfos nobles. Como tal, cree que los elfos oscuros son una raza extremadamente preciosa y noble y ve a otras razas como inferiores. Sin embargo, ella no muestra tal animosidad por otras razas debido a su naturaleza orgullosa. Posee una habilidad incomparable como nigromante, capaz de potenciar monstruos hasta un grado absurdo. Como tal, ella es la principal causa detrás de la guerra de los 100 años. Bueno eso es todo, espero les guste el video y largaos de aquí.